Gracias, presidenta. ¿Qué efectos tendrá en los centros residenciales la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el decreto de autorización y funcionamiento de los centros de mayores de la comunidad? Para contestar, la consejera de Familia tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señoría, en primer lugar, recordarle que la sentencia no es firme, por lo tanto no produce ningún efecto y que no sea firme supone además que se puede recurrir. Asimismo, le informo que estamos desde el primer momento de la sentencia trabajando con el sector residencial, con las entidades y, por supuesto, con las personas mayores para encontrar la mejor solución posible que permita resolver las consideraciones técnicas que realiza el fallo judicial y, sin embargo, estamos completando también la memoria económica que se nos solicita, que es insuficiente y, por lo tanto, la ampliamos y o bien recurriendo dicha sentencia. Pero, en todo caso, le puedo garantizar que la sentencia no va a afectar y no va a tener ninguna repercusión negativa hacia las personas mayores que están en los centros ni hacia los centros. Es decir, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Qué es la atención a las personas? Pues no va a afectar ni a los centros ni a las personas mayores. Para un turno de réplica, la señora Muñoz de la Peña González. Gracias, consejera. Mire, el Tribunal Superior de Justicia le ha dado un jaque mate al modelo Mi Casa, al modelo de las unidades de convivencia. Consejera, ¿heredó un modelo? Sí. Pero usted lo está gestionando, usted lo está poniendo en marcha, usted lo está regulando con un fracaso estrepitoso, como le han dicho los tribunales. Ahora tiene la oportunidad de liberar lastres, de soltar amarras, de aparcar herencias y ponerse a gestionar por sí misma, con criterios lógicos, razonables, posibles, consensuados con todo el sector, no solo con una parte. El Tribunal Superior de Justicia declara nulo su modelo, no solo por falta de memoria económica, no, como viene diciendo estos días y como acabo de repetir ahora mismo, no intente confundir al sector, ni a las familias, ni a los residentes, ni a los trabajadores, ni a los usuarios. También declara la nulidad por no regular aspectos esenciales que antes se regulaban por ley, por no regular al personal mínimo con el que deben de contar los centros, por plantear indefinición y no especificar al personal técnico y al personal de atención directa, por no decir el número máximo de personas mayores que podrán ser atendidas por cada profesional. La ley debe determinar el ratio de personal técnico y su calificación profesional. No es conforme a derecho que quiera sustituir su voluntad política por la ley. La sentencia también le da la razón a los técnicos de los servicios territoriales que no querían firmar los proyectos de adaptación a un modelo que permite incumplir el código de identificación. Señoría, todo esto también lo dice la sentencia con un no obstante en la cláusula tercera muy importante. Mire, el Grupo Socialista votó en contra de estos decretos por todas estas razones que le dice la sentencia, pero también por sus consecuencias. Ahora, la modificación que pretenden, porque parece que no van a recurrir, puesto que ya han iniciado los trámites de modificación de los decretos, tras las sentencias es más de lo mismo. En vez de resolver problemas, vuelven con chapuzas que solo crearán problemas a las residencias de los residentes. Siguen planteando la supresión de las plazas de enfermería. Según la sentencia, tienen que poner profesionales técnicos y quieren compensarlo reduciendo el número de profesionales de atención directa. Ahora, los recortes de personal los llaman flexibilización y, además, dejan que cada empresa libremente determine su plantilla. Eso sí, según la demanda del usuario, que, como bien sabe, la demanda del usuario dependerá de los recursos económicos de cada usuario y no pueden tratar a las personas con principios de economía de libre mercado de oferta y demanda. De manera que quien pierde aquí nuevamente son las personas mayores, son las personas dependientes que los tratan en términos económicos. Y se lo dijimos y lo mantenemos, que su modelo es excluyente, injusto y discriminatorio, que rompe la equidad del sistema, que perjudica a quienes menos recursos tienen, a quienes menos recursos económicos tienen, que perjudica a los más vulnerables y a los más débiles y que solo llevará a esta comunidad a tener residencias para pobres y residencias para la reclora. Lamentablemente, muchas gracias, presidenta. Un turno de duplica, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Mire, usted en su intervención dice lo mismo y lo contrario. A la vez, mira que es difícil. Y, además, yo creo que los árboles le impiden ver el bosque. Viene aquí usted a leer una sentencia. Mire, yo me la he leído y nos la hemos leído parte del equipo y las personas y los servicios jurídicos que están trabajando en ella. Y le tengo que hacer tres consideraciones que considero esenciales. En primer lugar, la sentencia se refiere fundamentalmente a cuestiones formales. A usted no le gusta, pero cuestiones formales. Usa el término de vicio procedimental, que son subsanables y perfectamente reconducibles y que no afectan en ningún caso al contenido del decreto. En segundo lugar, como ya le he dicho antes, desde el mismo momento que conocíamos la sentencia, estamos trabajando en ella. Y, además, le puedo decir y anunciar que vamos a solventar esos defectos que son formales, que son técnicos para mejorar la calidad normativa del texto legal. Y, tercero, en ningún momento esta sentencia cuestiona el modelo de atención en mi casa. Y, mire, también le digo que usted dice que está consensuado con una parte. Está consensuado con el sector. Es un modelo que mejora la calidad y la atención a las personas mayores, que provoca satisfacción en las familias, también en los profesionales. Y, mire, está consensuado por el sector. Hoy usted está diciendo no a Lares y a Calerte. En la sección de personas mayores en la que nos reunimos recientemente, en el mes de septiembre, yo le puedo confirmar que en esa sección, tanto Lares como a Calerte y como a Fermi, como la Federación de Asociaciones y Juilados, como a Alzheimer, todos ellos respaldan el modelo. Pero está usted sola, señoría, sola. Y estamos trabajando todos juntos para que el modelo en mi casa, con sus 100 experiencias, siga en Castilla y León. Usted, la verdad, que a justificar su trabajo en las Cortes hoy, leyéndose una sentencia aquí delante, se la tendría que caer la cara de vergüenza, de verdad. Muchas gracias, señoría.